Tenemos 1.200 plazas, o sea, escuelas sin directores, y es urgente que hagamos un concurso de oposición porque este sí es un cargo de la carrera docente que estaremos lanzando ahora en el mes de septiembre. Las protestas son necesarias, siempre y cuando no pongan en tela de juicio o eliminen el derecho sagrado de los estudiantes a estudiar. CC por Antarctica Films Argentina